La Policía Nacional Civil a través del programa DARE llevará a cabo un campamento infantil con niños desde los 9 a 13 años de edad, esto con el objetivo de que los menores aprendan temas de importancia acerca de la prevención de violencia y consumo de drogas. La prevención y de la oferta del consumo de drogas en niños y adolescentes. También tendremos actividades lúdicas, actividades deportivas, actividades culturales y sobre todo también estaremos compartiendo alguna temática con los niños y los jóvenes, o sea los adolescentes que participen. También con relación a la función institucional de los diferentes entes que tenemos en nuestro departamento como organismo judicial, Policía Nacional Civil, municipalidades, también tenemos salud. Esta actividad se estará llevando a cabo en las instalaciones de la Escuela Ulises Rojas y dará inicio a partir del 15 de diciembre del presente año. La invitación especial que le queremos hacer a todos los niños y niñas para que nos acompañen y que participen en el campamento vacacional, que dará inicio el 15 del presente mes y estará en las instalaciones de la escuela. Las inscripciones están abiertas y para esto pueden dirigirse a la 14 avenida 8-66 Zona 3 de San Marcos, Cantón San Antonio a un costado del módulo de Derecho de la Universidad de San Carlos de este municipio. Sí se va a estar iniciando el 15 de diciembre por la mañana y se va a estar trabajando del 15 de diciembre al 27, que se va a estar realizando la clausura. Vamos a estar trabajando en horario de 8.30 a 12.30, de lunes a viernes. Imágenes de Juan Manuel Orozco, reporta para 4 News, Osmar Fuentes.